A continuación, se presenta una tabla que indica la cantidad de agua consumida mensualmente por las familias de una ciudad. En base a lo anterior, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Número 1. Si X es igual a 70, este X, el percentil 74 se encuentra en el intervalo 12-18. La 2. Si X es igual a 20, entonces el decil 4 se encuentra en el intervalo 6-12. 3. Si X es igual a 10, entonces el cuartil 2 se encuentra en el intervalo 12-18. Necesitamos la frecuencia para los valores de X igual a 70, X igual a 20 y X es igual a 10. Primero, para el valor de X es igual a 70. Copiamos el primer valor. 40 más 70 son 110. 110 más 120 es 230. Y 230 más 20 es 250. 50. Este de X corresponde al valor de N cuando X es igual a 70. Vamos a decir ahora, FI cuando X es 20. Se repite el primer valor. Decimos 40 más X que es 20 que son 60. Después decimos 60 más 120 que es 180. Y 180 más 20 que es 200. Ahí tenemos el correspondiente valor de N. Y por último, cuando X es 10. FI. Repetimos el 40. Más X que es 10. 50. Más 120. 170. Más 20. 190. Ahí tenemos el correspondiente valor de N. Veamos para el número 1. La número 1 me dice que cuando X es igual a 70, el percentil 74 se encuentra entre 12 y 18. Necesitamos el percentil 74. Pero lo que queremos, de ese percentil 74, queremos la posición. Posición. Para calcular la posición de un percentil, la fórmula es N por K partido por 100. Donde N, en este caso es 250, K corresponde al percentil que es 74 y eso partido por 100. Si multiplicamos 250 por 74 y lo dividimos por 100, el resultado es 185. El percentil 75 significa que en esta posición se encuentra el intervalo. La posición la tenemos que buscar aquí. Entonces 185. No está aquí, no está aquí, está aquí. Aquí está el 185. Por lo tanto, significa que el intervalo donde se encuentra el percentil 74 va a ser aquí, entre 12 y 18. Por lo tanto, la alternativa 1 está correcta. Para la número 2. Dice, si X es igual a 20, entonces el desil 4 se encuentra en un intervalo 6-12. La fórmula para calcular el desil. El desil 4 va a ser igual a 4 por N, que corresponde a 200, dividido por 10. Entonces, si hacemos esta multiplicación y división, a ver, vamos a simplificar. Ahí me parece que 4 por 20 es 80. Entonces me dice que en esta posición se encuentra el desil 4. ¿Dónde lo buscamos? Aquí, 80. Aquí no está el 80. Aquí no está el 80. Aquí está el 80. ¿Ya? Entonces significa que el desil 4 se encuentra en ese intervalo. Pero me dice que es 6-12. Y yo digo que es 12-18. Por lo tanto, la alternativa 2 no está correcta. Y por último, para la número 3. Me dice que si X es igual a 10, el cuartil 2 se encuentra en este intervalo. Ya. Cuartil 2. La fórmula para calcular el cuartil corresponde a K por N partido por 4. Como es el cuartil 2, K corresponde a 2, por N, que en este caso es 190, dividido por 4. 2 por 190 dividido por 4 corresponde a 95. Entonces significa, ahí está la posición. ¿Dónde la vamos a buscar? Aquí. Y 95 aquí no está, aquí no está. Y por supuesto que está aquí. Aquí donde dice 170. Por lo tanto, el cuartil 2 se encuentra entre 12 y 18. Lo que es correcto. O sea, la alternativa 3 está correcta. ¿Verdaderas? 1 y 3, respuesta C.